Música Segundo bloque de Somos el Debate en este pleno invierno en la capital de la provincia de Buenos Aires ¿Dónde vas a ir? Quedate acá en esta pantalla ya enseguida seguimos a plena polémica con estudiantes y gimnasia pero ahora informamos de todo el acontecer deportivo con Leo Massa Buenas noches Juan, un saludo también para los muchachos empezamos a repasar toda la información polideportiva porque hubo mucha actividad en el mundo del deporte este fin de semana pero ahora vamos a seguir hablando de fútbol porque este sábado debería haberse dado el debut de los 3 equipos de la región en el Federal B lo cierto y lo concreto es que en la zona 6 de la región Pampiana Norte pudo jugarse uno de los partidos pautados, el de Adip justamente que estamos viendo en placa que se trajo un valioso resultado ante Viamonte Fútbol Club de los Toldos empató en 2 el equipo de la región, los goles del naranja los convirtieron Gastón Landa y Nicolás Fabiani y lo cierto también es que en tanto Everton y Kriva postergaron para este miércoles su partido ya que la cancha de alianza donde iba a disputarse el partido amaneció inundada tras varios días de lluvia en la ciudad y si hablamos del fútbol de la región, del fútbol del ascenso no podemos dejar de tener en cuenta que una de las principales noticias tal vez la que más alegró al fútbol de la región y más particularmente en Senada se dio hace algunos días, 4 para ser más precisos cuando Cambaceres logró la permanencia, logró quedarse en la primera C y por ende la región va a continuar teniendo un representante en una de las principales categorías del ascenso argentino y por eso hemos convocado a Ricardo Kusemka, quien está aquí con nosotros gracias por estar aquí y por lograr que Kama siga en la C bueno, te agradezco la invitación no, creo que el gran mérito es de los jugadores mirá, más allá de que en su momento pudimos corregir algunas cosas yo siempre digo que el que es el verdadero protagonista dentro de la cancha es el jugador el que consigue las cosas buenas y el que a veces también genera algún insulto ese jugador, más allá de que nosotros somos en parte responsables de poder ordenar esa línea por la cual tenemos que transitar así que yo ya se lo había expresado a los muchachos los otros días pero mi agradecimiento hace ese hecho por el esfuerzo el fútbol es muy lindo Ricardo, pero al mismo tiempo es absolutamente estresante ¿cuánto padeciste estos últimos dos meses en Cambaceres? todo lo que se puede padecer, todo lo que se puede padecer lo padecimos lo padecimos porque fue, si bien cuando tomamos el compromiso y asumimos el compromiso de ponernos al frente del plantel siempre decimos que desde afuera uno tiene una visión pero transitar una situación tan compleja como la que estaba inmerso Cambaceres la verdad que dentro de todo, un poco acostumbrados estamos nosotros de esta adrenalina, pero la verdad que no pensamos que se iba a extender tanto yo tenía mucha fe en poderlo zafar dentro de lo que había sido el campeonato la verdad que se nos extendió un poquito más pero conseguimos el logro ¿te viste en la D en algún momento? viniste a Cambaceres donde traje bomberos, ¿no? y todo el equipo no, 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 a la semana siguiente ¿ah, la semana fue? sí, a la semana, la semana pusimos el camión que muchas veces conjuntamente con el colectivo que nos llevábamos decíamos, lo ponemos para defender en frente del arco así no nos hacen goles porque era una situación extrema y no tuvimos la necesidad de poner el colectivo en frente del arco ni el camión de bomberos pero sí, insisto, fueron dos meses y medio en donde padecimos muchas cosas que son difíciles a veces de explicar ¿te viste en la D en algún momento? no, no, jamás estabas confiado, a pesar de que la fecha se confió mucho no, te voy a decir la verdad nosotros, a ver, la gente por ahí se va a pensar que uno que uno, solamente yo digo las cosas buenas y las cosas malas y digo, así también un montón de veces nos replanteamos cuál era el camino a seguir porque cuando no veíamos que el resultado se daba de la manera que queríamos nosotros nos replanteamos si realmente íbamos a poder sacarlo más allá de que siempre uno tiene la esperanza y cree que lo va a poder sacar lo tengo que decir porque nos ha pasado nos hemos juntado después de Cañuelas nos hemos juntado hasta con Sebastián nos juntamos para ver qué íbamos a hacer y lo menos que tratamos era lo que íbamos a hacer ¿Alabos con el dirigente? Sí, sí, Sebastián Martinetti con el cual, el quien me vino a buscar el actual vicepresidente del club y lo único que hicimos yo en ningún momento le esperé que me iba a ir es decir, nos juntábamos para ver qué hacíamos y en un momento le dije qué íbamos a hacer o por lo menos que nos íbamos a ir y terminé diciéndole mañana es a las ocho y media avisar a los muchachos que nos juntamos ocho y media Abriéndole un poco el juego al panel la realidad es que tenemos hoy presente aquí a una persona que tuvo una experiencia como Fortunato también con Camaceres ¿Por qué pasa esto? Doble experiencia la media ¿Cómo fue? Contala Padre de jugador y ayudante de campo de Casamayor que tengo que hacer la denuncia acá lo hago salir campeón cuatro últimas fechas como ayudante de campo sale campeón va primera y no me lleva ¿Cómo le fue? Mal Sigue de periodista Claro No pudo sacar ¿En qué año fue Claudia ese? ¿Cómo le fue? Ahí está para que vea cuatro últimas fechas Cambaceres quinto quinto en el campeonato Ahora, comparamos Yo conozco lo del Camaceres Bien, comparamos el pasado y el presente Vos hablaste recién de mi micro Era mejor el pasado que el presente Bueno, por eso mismo ¿Cómo estuvieron ustedes afrontando esta situación a nivel estructural, edilicio, logístico? Más allá de Martinetti ¿Fue una doble lucha? ¿Cómo entro yo? Porque no había ni micro para llevar a los chicos a jugar contra Argentinos Juniors Yo tenía una combi y ahí fui como padre de uno de los chicos a llevar a todos los chicos a jugar y ahí también ayudante de campo Que atrás de esa combi está la ilusión de toda una ciudad que está del otro lado de la pantalla Tenemos más de 200.000 televidentes en Somos, La Plata, Bericio y Ensenada y justamente en Ensenada hay mucha gente que está agradecida y festejando en este momento porque Canva está ¿Cómo le han ayudado a ustedes? Bueno, me tocó volver al club después de una situación que para mí fue muy grata porque el empezar a trabajar a Campacer un tiempo atrás y reordenar algunas cosas y armar un equipo competitivo que termina disputando una final con la posibilidad de ascenso a otra categoría la verdad que para mí había sido yo muy contento de haber pasado esa situación después cuando volvés sabía con lo que me iba a encontrar porque me encontré con todo lo que no quería ver con cierta si se quiere dejadez con poca gente colaborando casi nadie pero si hay algo que hice fue sabiendo a dónde me metía dije no me voy a pelear con nadie voy a hacer mi trabajo conjuntamente con el cuerpo técnico y les dije estamos en Campacer no pidamos nada con esto nos tenemos que arreglar y de aquí al final nos ponemos la ropa de Fajina y vamos a trabajar y así fue Ricardo a ver recién diste a entender que vas a seguir que querés seguir digo ellos se dieron cuenta que lo que vos decías era verdad o el resultado te respalda y podés decir lo que se te antoje digo esto voy puntualmente a esto porque dijiste después del desempate conocí a varios dirigentes abrieron las puertas y entraron un montón en el vestuario hace tres meses que no aparece alguno por el club digo la espalda del resultado te da la chance de que esto para los dirigentes es una cosa del pasado o crees que alguno se ha sentido tocado no yo lo digo con la única intención de expresar lo que pienso y de demostrar la realidad porque a ver yo no tengo animosidad en contra de nadie pero digo si todos decimos querer tanto a Cambacere y vamos a trabajar en Cambacere si en los últimos tres veces de trabajo no había nadie digo que tanto quieren a Cambacere que solamente por ahí a veces te podés aparecer el día de la foto a veces para el jugador y a veces para nosotros que trabajamos en condiciones que a veces no son las que uno quiere trabajar también necesitamos un mimo por lo menos la presencia permitime decirte permitime decirte que me hace falta porque después cuando pasa como ha pasado en la etapa anterior que alguno me venga a reclamar cosas que me la podría haber dicho hace dos meses atrás y no me la dijeron entonces el error no es mío el error es de aquel que tiene que comunicar algo y no lo hace en tiempo de informe ahora te pregunto ahora te pregunto Ricardo ¿están dadas las condiciones para seguir? porque el mandato de Onofri terminó ahora tiene el club 90 días para ver si llama elecciones si va a haber un recambio de autoridades ¿está todo preparado para seguir? ¿o dejas la puerta abierta porque en realidad quizás no es tan fácil la continuidad? no, no, no el tema de continuidad es algo que dependerá del compromiso que tengan los dirigentes en hacer algo prolijo para enfrentar un campeonato difícil porque consideramos que si no se hace nunca vas a descontar ni los 11 a Doxu ni los 14 a Central Cordero Rosario ni lo que sigue así porque son muchos puntos a descontar y la verdad que lo único que quiero es el bien de Camasere no me quiero quedar para pelear ni para rezongar para eso digo espero alguna otra oportunidad de trabajo tengo muchas ganas de seguir porque entiendo que si en aquella posibilidad que tuve de trabajo y en el cual asumimos el compromiso pudimos dar un salto de calidad digo ¿por qué no lo podemos dar ahora? creo que todos nos dimos cuenta de por qué terminás en esto porque no hiciste las cosas bien entonces bueno es hora de que empezamos a hacer las cosas bien buenas noches Ricardo felicitaciones ¿cómo te va? hablaste de dos meses y medio de trabajo y de padecimiento para mí el equipo tuvo una fuerte prueba de carácter ¿cuánto trabajaste lo anímico y cuánto lo deportivo y lo táctico? lo deportivo y lo táctico lo que me permitió el tiempo de trabajo porque teníamos partidos entre semana y bueno y con las charlas de todos los días si trabajábamos un poco en el hecho de principalmente los jóvenes teníamos un plantel corto y muy joven y nos tomábamos el tiempo se tomaba el tiempo Julián Rastelli como también Gabriel Pedrazi y quien te habla de hablar con los jugadores principalmente con los más jóvenes recalcarle cuáles eran los errores y hacerlo de manera privada y no en frente del grupo porque si no era como que venía el reto no, nunca existió ese reto si no en el poco tiempo que teníamos teníamos que haber combinar esto del trabajo cuando se permitía y había tiempo y lo podíamos hacer porque a veces dependíamos del estado del tiempo si llovía era algo que no queríamos que fuese un entrenamiento perdido muy por el contrario y después con el hecho de la charla buscar que el chico se dé cuenta yo digo chico porque para mí son chicos que el joven se dé cuenta de que si bien no lo podemos corregir desde el trabajo por lo menos el llamado de atención de saber en qué se había equivocado Ricardo dos consultas la primera cuando te convocaron algo dejaste entrever en el transcurso de la nota cuando te convocaron para esta vuelta a Cambaceres creías que estabas ante el desafío en lo profesional en lo personal más importante que habías tenido en tu carrera sos un hombre de muchos años en esto y ahora con el final de la película habiendo logrado la permanencia si es el logro deportivo más importante que has conseguido hasta ahora y lo segundo un título que dejaste en una nota con los colegios del diario hoy donde dijiste bueno un poco el hecho de cambiar la mentalidad para el próximo torneo ahora que ya la permanencia está asegurada pensar en pelear el campeonato para evitar el descenso es un poco esa la idea para el futuro cambiar la mentalidad del club y del plantel contestando ante la segunda a ver decir sos campeón no es tan fácil si no peleas los primeros cuatro puntos en los primeros cuatro puestos te vas al descenso esto está claro entonces la exigencia es muy grande eso por un lado por el otro si vos me decís y fue el desafío mirá uno asume que el desafío que enfrenta es el más importante siempre lo fue Cambaceres como lo fue Platense en el 2009 con una diferencia en el Nacional B muy remándola muy de atrás y lo pudimos conseguir desafío fue irme al sur y ascender a Brón de Madrid es decir tener las dos posturas no es decir a veces la cosa cuando te permite decir bueno darle un sello de identidad es mucho más grata que aquellos cuando te dicen toma esto y lo tenés que resolver de todas maneras insisto para mí si no hubiese estado yo hubiese estado otro bueno dejame que esté yo que conozco el club no es dejame porque de hecho me vinieron a buscar y yo acepté el desafío aún teniendo una palabra dada en otro lado digo claro que para mí termina siendo Cambaceres después de la manera que me fui en la época anterior digo para mí es doble satisfacción aquellos que descreyeron en algún momento de que mi capacidad era para digo bueno hoy le pudimos demostrar con el grupo de trabajo que trabajando y haciendo las cosas bien y siendo un poquito inteligente o quizás como dijo Martinetti en ese audio perdido por ahí esto es para vivo bueno quizás fuimos un poquito más vivos que el resto como para sacar la ventaja ¿qué opinas de ese audio? ¿tuviste una opinión en el momento? si no no yo te voy a decir si yo hubiese sido Sebastián no lo hubiese hecho no lo hubiese dicho creo que en todo aspecto no solo hay que hacerlo sino parecerlo creo que a veces cuando tenés una investidura uno la tiene que respetar y más allá de que haya sido en otro tiempo en otro contexto y demás estas cosas hoy con la tecnología con las redes sociales y con los medios que quedan prendidos y por ahí digo uno tiene uno tiene que trabajar todos los días para demostrar que es una persona creíble hay que cuidarse de todo totalmente ahora le pregunto en general a todos ¿qué está pasando? tanto en la Villa como en Cambaceres digo a nivel institucional para que los clubes estén lamentablemente desde hace un tiempo peleando por no perder las categorías fue fácil lo de Cambaceres no es de hoy y Ricardo lo de Sabres viene desde cuando vos dejás todo en una persona ese era Richone yo me acuerdo que hablaba cuando vos te vayas ¿qué pasa? buscaban un salvador buscaban un dios o un semidios y le tiramos todo fíjate como ahora él dice no hay dirigente los hinchas a veces de Cambaceres son mejor perderlo que encontrarlo porque te hacen cada lío bárbaro no suman no suman yo he vivido situaciones hay un grupito que resta yo no si la verdad que yo sobre la gente sobre el hincha no quiero no quiero emitir opinión en este contexto yo digo la gente gracias a Dios en el tiempo que estuve yo en lo personal no puedo decir que más allá de algún insulto perdido no pasé momentos malos ahora claro que en algún momento y etapas anteriores el hecho de la disputa de saber si te dejan entrar o no hace que te clausuren en la cancha y vas y tenés un perjuicio deportivo porque tenés que salir de tu cancha no recalabas eso pasa van muy en el medio lo que digo es que también me parece que más allá de lo difícil que es la situación y es el tema creo que tenemos que aprender en vez de solucionarlo hoy porque te lleva muchísimo tiempo tenés que aprender a convivir con el problema y si no queda otra ahora que posibilidades tenés de poder formar un equipo para estar entre los cuatro primero porque parece bastante utópico la cuestión no tengo plata no tengo presidente quien apoya para que esos jugadores que vos querés convenientes que puedan venir a hacer ese salto de calidad que evidentemente hace falta poder lograrlo yo creo que se puede dar con la experiencia que tuvimos la vez anterior más allá de que era una situación distinta a pesar de de que no varía mucho pero apuntando a ciertos ítems yo digo la vez anterior no estabas comprometido por el descenso si en lo económico quizás ahora no tengas esa deuda en lo económico con los jugadores que tenés pero si tenés una premio en el promedio y a veces el jugador no quiere venir a comprometerse a que si a salvarse a que si no ganás no cobras más allá que pasan todos los clubes digo es una situación difícil ahora estarán nosotros en poder elegir si seguimos aquellos que realmente puedan puedan tener el compromiso de venir a la institución y no poner como excusa que que si no le pagás no pueden venir más allá que tienen la obligación de cobrar lo que digo es el compromiso tiene que estar porque si no no pueden estar dentro de los cambaceros algo que hablamos ya en programas anteriores porque tanto Vista San Carlos como defensores cambaceros están insertos en barriadas y regiones importantes y donde está el trabajo de abajo hay semillero se buscan jugadores en la región para llevarlo ya es un tema más institucional que deportivo porque si esto es un debate que podemos tener si hasta mañana porque he tenido experiencia en fútbol mater más de 10 años y conozco un poco el tema el tema es como seducir el tema es como seducir a veces más que al pibe como seducir al padre para que lo convencés para que vaya a una institución que vos decís bueno no está organizada o no me da lo que creo que me impide y merece es un tema es un tema difícil muy espinoso de acuerdo de donde lo tomes pero yo digo cuando vos estás organizado tenés una imagen todos los padres dicen tener un Messi no creen dicen tener un Messi pero Messi por ahora hay uno solo yo te agradezco enormemente esta visita agradezco a usted la realidad es que decíamos lo mejor para Cambaceres y también para Villa San Carlos por eso el miércoles pasado estuvimos informando a las 9 y cuarto de la noche que es lo que había ocurrido justamente en ese partido tan dramático desde todo punto de vista ante Merlo que hoy tiene nuevamente a defensores de Cambaceres en la cena no va a ser esta la primera ni la última vez que te convoquemos ojalá la próxima sea con un camba protagonista gracias por venir nosotros vamos ya al segundo bloque de este Somos el Debate enseguida continuamos con más polémica más pincha más lobo y mucho más para debatir a evitar la pasión y esos paisajes que se pintan cuando la obsesión y el deseo te alteran por una imagen femenina pero da la casualidad que esa alteración ya la tengo por eso hasta la próxima